Señor estudiantes vamos a tratar el tema referente a límites y continuidad este tema es muy importante dentro de la materia de cálculo por cuanto nos permite a nosotros saber determinar cuando una función tiene un límite cuál es su límite también conocer cuál es una función cuando una función es continua o discontinua tenemos un ejemplo vamos a a proceder el ejemplo que tenemos es el límite de una constante el límite de una constante se refiere que cuando nosotros tenemos una constante y decimos nos trasladamos a decir cuando x o cuando damos un valor de x un número determinado como en este caso x cuando tiende a menos 2 si el límite siempre va a ser menos 3 eso es referido a los límites de una constante si tenemos el límite con una variable si yo digo el límite de una función 1 menos 2 x elevado al cuadrado cuando x tiende a 1 en este caso tenemos una función que nosotros podemos determinarla y la cual nos permite a nosotros conocer cuál es el límite o en qué valor nosotros alcanzamos los límites en ese caso cuando x tiende a 1 es decir los valores que se acercan hasta 1 sin tocar el valor por 1 si nosotros hacemos se resuelve la ecuación vamos a tener que el límite de esta función va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 límite de 1 cuando x tiende a 1 menos es decir nosotros damos valores de x hasta llegar a 1 pero sin tocar a 1 es decir tendría que ser cuando x equivale a 0,9999 de esa manera decimos que el límite es en 1 o también por el lado izquierdo sería cuando x equivale a menos 0,999 si nosotros resolvemos esta ecuación vamos a tener que el límite de 1 cuando x tiende a 1 va a ser igual a 1 y el límite de 2 x cuadrado cuando x tiende a 1 vamos a ver que es igual a 2 reemplazando el valor de x por 1 tenemos 1 elevado al cuadrado y esto va a ser igual a 1 menos 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2 y esto es igual 1 menos 2 menos 1 con esto nosotros podemos decir de que los valores que se acercan más cuando x tiende a 1 es menos 1 están alrededor de menos 1 entonces de esa manera nosotros podemos determinar los límites si de una función pero tenemos que tomar en cuenta siempre que el límite si decimos cuando x es igual a 1 no puede tocar a 1 en este caso el límite es menos 1 es decir que estaría por debajo de menos 1 que sería menos 0, menos 2,999 o también tendría que ser menos 2,999 o también el otro menos 1,999 de esa manera es como nosotros podemos determinar los límites sin tocar el límite que está propuesto a continuación tenemos otro ejemplo para en cambio nosotros poder saber cuando una función es continua o discontinua en este caso tenemos el ejemplo de una función continua el ejemplo dice cuando la función x es igual a 3x menos 4 este es un polinomio al cual si nosotros le damos valores vamos a ver que es continuo porque si x equivale a 0 va a ser igual a menos 4 todos los valores que nosotros le demos nosotros vamos a ver que tiene continuidad en la gráfica nosotros podemos observar todos sus puntos cuando x vale menos 5 si le damos valor cuando x vale menos 5 vemos que la función al reemplazar 3 menos 5 y menos 4 es igual a menos 19 si nosotros podemos ver que hemos dado valores de menos 5 si le si ponemos valores cuando x vale 0 si cuando x vale 0 nosotros tenemos 3 por 0 menos 4 y va a ser igual 3 por 0 0 menos 4 en la gráfica nosotros vemos que todos sus puntos tienen o corresponden a un valor la gráfica tenemos aproximadamente no entonces habíamos dicho que cuando tenemos valores de menos 5 si de menos 5 vamos a dar valores que tengamos menos 5 menos 3 vamos a poner al azar menos 1 digamos esta 0 si cuando vale aquí tendríamos 1 2 cuando vale menos 5 tenemos un valor menos 19 tenemos a ver menos 19 tendríamos que tener aquí también menos 20 si menos 19 si menos 19 si menos 5 menos 19 si menos 5 menos 19 tenemos aquí y también tenemos valor nosotros al trazar la gráfica una recta generalmente es una sucesión de puntos si una sucesión de puntos concierne una recta esta gráfica decimos que es continua porque todos sus puntos son uno secuencia de otro por lo tanto decimos que una la función en este caso es continua una función en cambio a diferencia una función discontinua no nos vamos a dar lugar a tener puntos en forma continua tenemos aquí el ejemplo cuando de la función f de x es igual a x más 2 dividido para x más 1 en esta función nosotros a podemos observar cuando damos valores de x de menos 1 vamos a ver cuando x es igual a menos 1 reemplazando vamos a tener menos 1 más 2 dividido para menos 1 más 1 en este caso en este caso menos 1 más 2 vamos a tener 1 y menos 1 más 1 tenemos cero aquí podemos nosotros observar que 1 dividido para cero realmente no se puede entonces tenemos valores indeterminados valores infinitos entonces nosotros la gráfica ya podemos ver de que la gráfica también va a tener valores de este tipo valores que no son determinados si nosotros trazamos la gráfica la gráfica podemos verla tenemos una gráfica con esta ecuación de este tipo que vemos baja hasta cero y luego sube tenemos una gráfica de este tipo que quiere decir cuando yo doy valores de cero si la ecuación vale 2 cuando vale cero si yo resuelvo esto vamos a poner cuando x vale cero cuando x es igual a cero vamos a tener que cero más 2 dividido para cero más 1 y esto va a ser igual a 2 porque 2 dividido para 1 me da 2 quiere decir cuando yo doy un valor de cero si yo doy un valor de cero vamos a tener que la función va a ser igual a 2 y va a valer 2 la función x esto es equivale a y se va a hacer y igual a 2 quiere decir cuando vale cero va a valer 2 aproximadamente aquí vamos a hacer a referirnos a la gráfica no si tenemos valores de menos 2 cuando x vale menos 2 tenemos valores que aproximadamente me dan cero si vale menos 2 menos 2 más 2 y menos 2 más 1 menos 2 más 2 tenemos cero y menos 2 más 1 me da menos 1 cero dividido para menos 1 es igual a cero quiere decir que cuando yo doy valores de a x x de 2 de menos 2 va a ser cero quiere decir que cuando y sea menos 2 si vamos a tener valores de cero si el valor de x va a ser cero si aquí es menos 2 si el valor de y vamos a tener menos cero pero justamente cuando vale menos 1 vamos a ver que resultado tenemos cuando x vale menos 1 más 2 sobre menos 1 más 1 si habíamos dicho que es menos 1 más 2 es 1 y menos 1 da cero habíamos dicho de que es una función que es valor infinito indeterminado que quiere decir cuando yo doy un valor de en este caso cuando y valdría menos 1 que en este caso lo hemos puesto aquí quiere decir que aquí está menos 1 si y el cero estaría por aquí cuando y vale menos 1 si el valor es infinito quiere decir que los valores que se encuentran en esta posición ustedes ven en la gráfica si son no hay valor es un valor indeterminado no existe quiere decir que este es una gráfica o una función que es discontinua quiere decir que aquí da un salto la gráfica la gráfica viene si va pasando si pero llega hasta aquí quiere decir que los valores de x van a ser desde menos 1 si desde menos 1 hacia la izquierda y hacia la derecha estarían los valores que serían continuos porque justamente en el menos 1 la función es discontinua en este caso tendríamos menos 1 que sería el valor hacia la derecha que tendríamos el menos 1.1 1.11 si que sería hacia la derecha y hacia la izquierda tendríamos menos menos 2,99 no que estarían hacia acá entonces de esa manera hacia acá sería continua y hacia acá sería continua pero en el menos 1 es discontinuo es discontinuo es discontinuo que no 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 no